Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías de Ferragamo. Así que vamos con el video. Salvatore Ferragamo es una empresa italiana de artículos de lujo con sede en Florencia. Tienen ingresos anuales superiores a los 1.300 millones de euros. Estas son las 10 cosas que no sabías de Ferragamo. Todo empezó hace más de 100 años, en un pueblo italiano llamado Bonito. Salvatore nació en una familia muy humilde, con 14 hermanos. Los Ferragamo trabajaban muy duro, pero esto no era suficiente, ya que apenas y les alcanzaba para comer. Cuando la hermana de Salvatore iba a hacer la primera comunión, no había dinero para comprarle zapatos blancos. Así que con tan solo 9 años de edad, decidió fabricárselos a su hermana. Y fue ahí donde descubrió su verdadera vocación. A los 15 años, con mucho esfuerzo, se fue a Nápoles a aprender el oficio de zapatero. Luego regresó a su pueblo y puso un taller en casa de sus papás. Pero esto no era suficiente. Él sabía que sus diseños eran únicos y que merecían ser conocidos en todo el mundo. Así que en 1914 se mudó con sus hermanos a Estados Unidos. En Hollywood, abrió su taller donde hacía zapatos a la medida. Fue tanto su éxito que empezó a diseñar zapatos para los grandes actores en la pantalla grande. Con el tiempo, se dio cuenta de que sus zapatos eran amados por ser únicos y odiados por ser tan incómodos. Así que se metió a estudiar la carrera de anatomía en la Universidad de California, para asegurarse de corregir este problema y fabricar los mejores productos posibles. En 1927, regresó a Italia para expandir su negocio. Sin embargo, debido a malas decisiones administrativas, su empresa cayó en bancarrota. Pero no se rindió. Y en los años 50, ya tenía 700 artesanos italianos fabricando 350 pares de zapatos al día. El primer zapato de plataforma fue creado por Ferragamo y se llamaba The Rainbow. Fue creado para la actriz Judy Garland como un tributo a la canción Over the Rainbow de la película del Mago de Oz. Otras de sus grandes creaciones fue el cage heel, los tacones transparentes y el zapato calcetín. La empresa se ha mantenido durante cuatro generaciones 100% familiar. De hecho, fue la hija de Salvatore quien inventó, en los años 70, uno de los zapatos más icónicos de la marca, el Vera Pump. Ferragamo ha diseñado zapatos para grandes personajes como Audrey Hepburn, Marlene Monroe, Andy Warhol y la princesa Diana. Un gran ejemplo de la participación de Salvatore en el cine es en la icónica escena donde a Marlene se le levanta el vestido. Ahí estaba usando unos zapatos blancos de Ferragamo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si les gustan los videos de moda. Nos vemos pronto. Bye! ¡Suscríbete!